Muy contento por poder festejar otro día, otra vez más, este aniversario. Y bueno, muy contento con el día, con la concurrencia de la gente. Muy lindo desfile que estamos viviendo hasta el momento. Todo el año se está esperando para este desfile las distintas escuelas, las distintas academias. Toda la sociedad está esperando siempre este desfile, por eso siempre viene mucha gente. Un honor de que tengamos esta fecha tan importante, que es el fallecimiento del Padre de la Patria. La verdad que es un honor para el pueblo de Fusodora. Hace 35 años que estoy trabajando en el municipio, desde el año 83, y bueno, desde que yo me inicié en el trabajo, se viene realizando esta celebración. Me gustó, creo que lo acompañó el día, aparte creo que hemos sido demasiado, bueno, con todos los demás, los que vinieron, los acompañaron, gente de otro lado. Creo que eso es muy importante para Dará, y bueno, para cada evento que se haga en la provincia, muy bueno. Siempre homenajear al Padre de la Patria nos genera una gran emoción. Me recuerda cuando era niño, siempre ocurrió lo mismo aquí en Fusodora. Todo el pueblo, todos quieren desfilar, hasta los perros desfilan aquí. Participan con anticipación las direcciones de las escuelas, las direcciones de cada ONG, todos para tratar de darle un orden, para que sea bonito. Así que yo estoy muy contento y nos ha acompañado el tiempo.